Se fue, se fue. Se le fue. Poder divino. Se va, se va el centro. Se fue, se fue. Lamentable. Se va. Se llevó el cerco de la casa donde estábamos ya. Ya van como unos 10 metros que se va llevando. Tengo los mismos tuyos, Jorge, viendo. No se pasa, ¿no? Mira, ya van como una mía. Pues, ya van como una mía. Es, ya van como una mía. hay un niño el que no le tiene miedo a la quebrada de potrerío ahí está, mire la muestra mire y 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 Se ve como está ya encorrentada, está metiendo el aire. Se ve como está ya encorrentada, está metiendo el aire. Apenas comienza. Se ve como está ya encorrentada, está metiendo el aire. Se ve como está ya encorrentada, está metiendo el aire. Se ve como está ya encorrentada, está metiendo el aire. No nos podemos observar un carro que... Se ve como está ya encorrentada, está metiendo el aire. No hay... 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 Ese tiene miedo ¡Aquí está! ¡No, tío! ¡Ese no la es! ¡Ese acabó ya de esto! ¡Qué lejos! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! 18 calle 16 avenida de la colonia Pastor Celaya Aquí viene a terminar toda el agua de la colonia Primavera exigimos que el alcalde de respuesta rápida vaya... ¡Aplausos! 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 Llegas olvides ¡Aplausos! Jste rupert así se encuentra en este momento lo que es la cascada la luna en la comunidad de la empresa este sitio turístico que está ubicado en el río caratera podemos ver el caudal de la la luna en el río caratera